También, la semana pasada, por tres días, lunes, martes, miércoles, nosotros pasamos muy bien, con felicidad, yo y ustedes también, preparando este mensaje, yo pregunté a un hermano sobre impresión de retroverano y lo más emocionante para usted. Él me dijo que es súper difícil para hablar uno, porque cada día y cada horario de retroverano sintió gran emoción, eso no podía elegir uno. A propósito, él pudo sentir esa emoción porque tal solo estar con el pastor principal en el mismo espacio. Creo que es una respuesta correcta. Nosotros siempre echábamos de menos al pastor principal, pero por tres días estábamos juntos con el pastor principal. Creo que usted también tiene la misma opinión. Además, desde 37 países extranjeros, más de mil extranjeros han venido porque ellos también aman al pastor principal, por lo que nosotros sentimos más felicidad. Si alguien pregunta a mí mismo, también, misma cuestión, entonces yo voy a responder, porque por 35 años nosotros hemos oído y aprendido la palabra del pastor principal. Pero para mí, el retiro de verano puede ser un tiempo de práctica y lo que aprendemos en la clase. Es decir, no solo oímos, sino también y sentimos con nuestro todo cuerpo en este retiro de verano. En la primera noche, con la palabra del pastor principal, con el poder del pastor principal y con su oración, en este año, he hecho fuera muchos demonios. De veras, este año también muchos enfermos recibieron la salida divina y esos mudos también podían huir bien otra vez. Pero nosotros no podíamos oír muchos testimonios por causa de la expulsión de demonios y nosotros no podíamos tener mucho tiempo para compartir el testimonio de otros enfermos. Aprovecho, nosotros vimos con nuestros ojos la expulsión de demonios, lo que yo sentí tan fuertemente, porque... Antes del retiro de verano, el pastor principal predicó en el servicio de devociones de los jóvenes, en aquel servicio, el pastor principal tomó lágrimas y dijo, ¿Por qué debemos abandonar el pecado y la maldad? ¿Por qué debemos ser santificados? No solo en el servicio de devociones, sino también todos los días, el pastor principal nos predicó así, con lágrimas. Recientemente, el pastor principal nos enseñó con más fuerte, porque en mi caso, soy encargada, estoy encargada en la visión de los jóvenes. Eso yo pude sentir más pepable, porque el pastor principal dijo, ahora no es el tiempo para matrimonio, sino debemos limpiar nuestro corazón para preparar la vida del Señor Jesucristo. Eso, el cultivo de la humanidad ya se acabó casi todo, entonces, ¿qué tipo de vida debemos tener para tener la vida valorosa? También, ¿y en qué debemos invertir nuestro corazón y nuestro tiempo? Eso, los jóvenes deben devocionar para el reino de espalda. Además, ya se abrió la puerta del seminario, por lo que espero que muchos jóvenes puedan estudiar en ese seminario para ser instrumentos del reino de Dios. Como demonios entraron en el cuerpo de los endemoniados, nosotros los pudimos entender, es decir, por causa del pecado, adulterio, provocación y correcía, avaricía. Son los pecadores tan sucios, por causa de esto, y los espíritus malígonos que buscan la suciedad y buscaran a esos pecadores sucios. Especialmente los demonios son los soldados entre los espíritus malígonos, por lo que ellos siempre quieren entrar dentro del cuerpo del ser humano. A propósito, gracias a esta escena, nosotros podemos sentir la suciedad de pecado, eso, voluntariamente queremos limpiar nuestro corazón. El pastor principal sabe muy bien ese mundo espiritual, eso si amamos el mundo, entonces es igual que abrir nuestro corazón. Eso, para las tinieblas, hermanos, infierno es un lugar horrible, no debo seguir al infierno. Por lo que el pastor principal quiere proteger a nosotros, quiere guiar a nosotros hasta la Nueva Sala, porque Nueva Sala es un lugar fantástico, y un lugar perfecto y hermoso. Eso, a través de este retiro, podemos entender el corazón y el motivo del pastor principal para nosotros. Además, en el servicio de viernes de la semana pasada, el pastor Myung Ho Jung predicó, eso yo recibí mucha gracia, porque él ya está en el espíritu completo, pero tiene corazón humilde, y él brinca con corazón humilde. Siempre reaccionaba con corazón humilde y bondad, y ante la profecía de Dios Padre, también ante la palabra del pastor principal. El pastor principal quiere que nosotros solamente tengamos la esperanza de la Nueva Sala, sino también recibamos el poder de Dios Padre. Es decir, debemos ser y generar el espíritu para ampliar el reino de Dios Padre, es la voluntad de nuestro pastor principal. Y el pastor principal nos dio esa esperanza en la conferencia por los líderes de julio. En medio de la predica del pastor Jung Myung Ho, me emocionó mucho la profecía para su esposa Eunice. Esta profecía no solo para ella, sino también para mí y para ustedes también. Por lo que yo quiero leer otra vez una parte de la profecía. Gracias a tu pastor, gracias a tu pastor, tú podías entrar en el espíritu. Creo que algunos de ustedes están sobre el arco de la fe, algunos de ustedes están en el espíritu. Pero todos nosotros podemos cumplir ese espíritu completo gracias al pastor principal, por lo que podemos aplicar esta profecía a nosotros. Gracias a tu pastor, tú estás en el espíritu. Gracias a tu pastor, tú puedes tener la esperanza de la Nueva Rosalem. Hermanos, nosotros no sabíamos sobre la Nueva Rosalem. Aunque sabíamos, nosotros no teníamos esperanza porque éramos tan débiles. Solamente muy poca gente podría entrar a la Nueva Rosalem. Creo que ustedes pensaban así. Pero nosotros, poco a poco, pudimos sentir el corazón verdadero del pastor principal. Es decir, el pastor principal no quiere llevar a pocos, sino quiere llevar a todos nosotros hasta la Nueva Rosalem. Cuando sentimos ese corazón del pastor principal, nosotros hemos podido tener la esperanza hasta la Nueva Rosalem. En este estrés, podemos sentirlo otra vez. Gracias al pastor principal, tú podías sobrevivir. Gracias a tu pastor, tú puedes tener la esperanza. Gracias a tu pastor, tú puedes predicar y orar. Gracias a tu pastor, tú puedes hacer todo. Tú debes conquistar así, desde el corazón en cero. Entonces, donde quiera estés, y donde cualquiera tengas en tu situación, tú puedes vencer y sojuzgar tu situación. Hermanos, lo que quiere Dios Padre para hijos verdaderos de Dios, no es el temor en el mundo, sino también debemos sojuzgar y vencer al mundo. Es el corazón de Dios para nosotros. Porque es la vida de los que tienen poder de Dios Padre. Es decir, la vida negra espiritual. Para esto, nosotros debemos pensar siempre, gracias a mi pastor, yo puedo hacer todo. Es decir, gracias al pastor, yo puedo ir a la Nueva Rosalem. Gracias al pastor fiscal, yo puedo cambiar. Porque el pastor principal nos enseñó, porque nosotros debemos liberar nuestro corazón. En ese estrés, ¿verdad? También, nosotros no somos endemoniados, tenemos salud, pero todavía en ese mundo hay muchos endemoniados, y ellos sufren mucho, porque ellos también son almas creadas por Dios. Eso, pastor principal y Dios quiere llevar a estas personas también hasta el héroe de los cielos. Eso me emocionó mucho en la primera noche del retroverano. El segundo día, la fiesta de atletismo. Cada año, Dios Padre nos dio el clima perfecto, con viento, celeste. Pero este año, en mi caso, para mi opinión, este retroverano, esta fiesta de atletismo, fue más perfecta, porque yo nunca sentí calor. Además, la humedad también era perfecta. Eso, era tan fresco. Al principio, yo sentí un poco frío. Por el poder del pastor principal, nos dio esta gran gracia. Eso era tan emocionante. Además, el informe del tiempo, dijo que solamente por un chico, y solamente la provincia de Muju, solamente tiene blanco, color blanco. Eso significa estar fresco, solamente en Muju. Creo que en el héroe de los cielos también haremos una fiesta de atletismo. Eso, y en esta fiesta, dentro de Cristo, no importa quién ganaría. Estabamos tan felices, aunque nosotros fuimos derrotados, aunque otro equipo ganaba. En este retiro de verano, especialmente los africanos que venían de Kenia, corían muy bien, y eso ganaba muchas medallas. Y nosotros no somos miembros de la iglesia filial, pero estábamos felices juntos, tan solo mirar a aquella escena. Eso, nosotros imaginábamos la fiesta de atletismo del reino de los cielos. Además, la fiesta de atletismo de Mami, y ha sido la fiesta de todo el mundo. La tercera noche, en Fogata de Campamanto, había muchas cosas emocionantes. Creo que ustedes también podían sentir muchas cosas emocionantes. Pero, como la oración representativa de hoy, me emocionó una cosa. Eso, cuando alabamos, la alabanza, lágrimas, y llovía un poquito. En el ensayo también, y llovió un poquito. Cuando el pastor principal cantó la alabanza, lágrimas. Es decir, lágrimas, esta lluvia simboliza las lágrimas del Padre Dios. Esas lágrimas significan muchas cosas. Es decir, ya que nos ama tanto, Dios Padre, generamos esas lágrimas. También, el pastor principal, deramos lágrimas para llenar la venida del 99% del dolor de las almas. Al ver este sacrificio, Padre Dios, deramos lágrimas. A pesar del sufrimiento del pastor principal, y el Padre Dios permitió estas lágrimas y sufrimiento del pastor principal porque ama a las almas. Eso, y debía alguien llenar la justicia al lugar de las almas. Eso, Padre Dios, deramos esas lágrimas. Yo pude sentir esas cosas. Eso, y por siete años recientes, y el pastor principal perdió su vista, su oído, perdió su salud. A la vez que oímos esto, nosotros lamentábamos, pero no podíamos sentir profundamente el estado del pastor principal. Además, en el fuego artificial y cada año nosotros podíamos ver escenas de fuego artificial, pero este año no podíamos ver ningún fuego artificial. Solamente oíamos el sonido y ruido del fuego artificial. Al principio, nosotros no podíamos entender, pero luego, por la profecía de Dios, Dios nos explicó porque el pastor principal perdió la vista. Eso, nosotros podíamos experimentar el mismo estado. Es decir, cuando no podíamos ver lo que queríamos ver, y nosotros sentimos lamentación. De veras, y muchos miembros tenían gran espera para ver esta buena escena de fuego artificial. Pero no solo esta vez. El pastor principal no podía ver lo que quería ver por siete años. Es decir, y con ese sacrificio, quiere guiar a nosotros todos a la Nueva Salad. Es el corazón del pastor principal. Y Dios Padre quería enseñar a nosotros este estado y sacrificio del pastor principal. Gracias a esto, nosotros podíamos experimentar la incomodidad de el pastor principal. Eso, Padre Dios quiere que nosotros podamos sentir esto y podamos vivir según la palabra del pastor principal. Habíamos cerebelina, por lo que no podíamos ver al pastor principal. No podía ver la pantalla por un momento. Aunque teníamos suficientes luces y lámparas, pero no podíamos discernir realmente. Creo que fue la obra de Dios Padre porque quería darnos cuenta de algo importante. Eso yo pude sentir el amor tan profundo del Padre Dios. Cada letrero de verano de cada año nosotros sentimos gran felicidad, pero este año, como una confesión de Shin Saimda, y yo sentí gran emoción y gracia. Creo que ustedes también sienten la misma cosa como yo. Todavía están en esta emoción en su corazón. Pero yo espero que usted pueda mantener esta emoción y gracia este año. Bueno, empezamos el mensaje. Hoy yo quiero decir sobre el tercer mandamiento entre diez mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por lo inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, no deben tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces, ¿por qué el nombre es muy precioso? No solo el nombre de Dios, sino también nuestros nombres también son muy preciosos. ¿Por qué? Nombre simboliza la dignidad y personalidad de una persona. Esa veces, este nombre simboliza la tarea de aquella persona. Eso es la Biblia. A veces Dios Padre cambió el nombre de alguien para dar la tarea. Por ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 5, versículo 6, dice, El nombre anterior de Abraham es Abraham. Fue Abraham. Pero desde algún momento Dios Padre cambió su nombre en Abraham. Abraham significa el padre de mucha nombre de gente. Es decir, Abraham debía ser un padre de la fe. Y eso, su nombre simbolizó que a través de él naciera a muchos hombres de la fe. Esa es la tarea. Y con este nombre Dios Padre renovó su tarea de la vida. En Génesis capítulo 32, versículo 28 también, Jacob tenía su nombre porque Jacob, su nombre significa que enganador. Pero en Génesis capítulo 32, y luchaba con un ángel. Eso, después de luchar así, el fin de esta lucha, Dios cambió su nombre a Israel. Israel significa, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿qué significa esto? De veras, Jacob engañó a su hermano mayor y a su padre para robar prima genitura. Pero aunque robaba así, no podía conseguir esta prima genitura para tener ese requisito. Cuando tenía ese requisito, Dios Padre cambió su nombre de Jacob en Israel. Y garantizó la prima genitura. Eso, el nombre es muy importante para nosotros, para cada uno. Tan solo oír un nombre, nosotros podemos entender la vida de alguien. Porque ya tenemos imagen de un nombre. Por ejemplo, Adolfo. Si oímos Adolfo, entonces imaginamos Adolfo Hitler. Porque él mató a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entre extranjeros, José, Juan, Pedro, Pablo, Esther, María, Ruth. Porque esos nombres tienen un significado y símbolo, por lo que ellos querían usar ese nombre. Es decir, como Juan, como José, como Pedro. Y los padres querían cuidar y crecer a sus hijos, como Juan y Pedro. Pero no nombraron a Amán y a Hiesi a sus hijos. Si tienen conocimiento de la habilidad, entonces no nombraron a sus hijos como Amán y a Hiesi. Entre nosotros, Shin Saim Dang ha sido muy famosa. Porque en nombre de Shin Saim Dang nosotros podemos sentir gran bondad y venididad. Y sabia. También tenía gran coraje. Además, se entró en la Nueva Zelensión. Y así, los nombres ya tienen una imagen. Eso y... Normalmente las personas quieren guardar bien la fama de su nombre. Eso, siempre quieren proteger la fama de su propio nombre. Por ejemplo, a veces, en el periódico, nosotros podemos leer un tipo de artículo de la lucha y acusación entre la gente porque algunos acusaban a una presa para deshonor, por causa del deshonor de su nombre. También algunas compañías quieren proteger su nombre de productos y nombre de compañías también. En la historia, había un gran hombre, Alejandro Magno. Hay una anécdota sobre este Alejandro Magno. Un día, Alejandro Magno se fue para inspección en secreto entre los soldados. Pero entre los soldados, este rey pudo oír una palabra de los soldados. De verdad, esos soldados menos preservan el nombre Alejandro. Ese Alejandro estaba tan empadado y eso quería matar inmediatamente, pero oía continuamente. Y luego se dio cuenta de que ellos no hablaban de Alejandro Magno, sino hablaban de un soldado Alejandro. Porque el soldado Alejandro era muy mala, su conducta. Es el día siguiente, ese Alejandro Magno llamó a ese soldado Alejandro. Y confirmó, realmente él tenía el mismo nombre y dijo a este soldado, de ahora adelante, elige en dos, si cambias tu conducta o cambia tu nombre. Es decir, y ese soldado tenía el mismo nombre con el rey y eso, y mandó así. Nosotros somos criaturas, pero nosotros criaturas siempre queremos mantener el honor de nuestro nombre. Entonces, ¿cómo sucederá al Creador? El Dios es santo, y Dios y amor mismo, la bondad misma, es digno de recibir toda la gloria y alabanza. Eso si deshonra a su nombre, entonces puede ser perdonado. Eso, la Biblia dice, no tome el nombre de Jehová en vano, porque sería gran pecado. Israel es un pueblo elegido por Dios. Eso para él. El nombre de Jehová era muy precioso. Eso ellos aprecian mucho el nombre de Jehová. Hay muchas anécdotas sobre esto. Por ejemplo, creo que ahora nosotros podemos imprimir la Biblia, pero antes de tener la técnica de imprimir, los escribas debían transcribir con sus manos. Pero cuando escribían la Biblia, cada vez que se encuentran con el nombre de Jehová, entonces ellos debían dejar de escribir por un momento y debían bañarse, ducharse para escribir el nombre de Jehová. Es decir, apreciaban mucho el nombre de Jehová. Hoy, la palabra de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 1 a 7, dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy, escribió así, entonces, y se encontró con el nombre de Jehová, entonces debía ducharse. Y luego escribió otra vez, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de su revidumbre. Entonces, cada vez que se encontraba con el nombre de Jehová, ellos debían ducharse. A veces debía ducharse dos veces o tres veces para escribir una frase de la Biblia. Esto significa que el nombre de Jehová era tan digno para nosotros. Además, cuando los intérpretes de la ley enseñaban la palabra de Dios, ellos tampoco querían pronunciar el nombre de Jehová con su boca. Y eso, cuando debía hablar de Jehová, y no decía Jehová, solamente, Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de su revidumbre. Entonces, los miembros también entendían que Él no pronunciaba Jehová. Eso entendía que debía estar el nombre de Jehová en aquel lugar. O usaba una palabra Adonai en el lugar de Jehová. Es decir, el nombre es muy precioso. Yo era presidenta de una universidad de mujeres de Seúl y yo participaba en muchos seminarios como predicadora, perdón, como oradora. Pero un presidente de fiscal tenía el mismo nombre, porque ella también tenía el mismo nombre, Jehová. Eso un día ella se empató mucho porque en el proyecto de mi seminario había su mismo nombre. Eso podemos entender que realmente toda la gente quiere mantener su honor del nombre. Entonces, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en mano? Es decir, esto significa menos preciar el nombre de Jehová o burlarse del nombre de Jehová. Esos días usamos la palabra Demencia y eso no usamos locos para los abuelos. Pero cuando era niña, yo y algunos abuelos se vieron como locos y eso y menos preciamos. Entonces, ¿qué significa tomar el nombre de Jehová Dios en mano? Esto significa que no usar el nombre de Jehová en la manera correcta y usar su nombre en vano en la manera mala. Entonces, más concretamente, ¿cómo puede usar el nombre de Jehová Dios en vano? En algunos ejemplos, en algunos ejemplos está en la Biblia, en Levíticos capítulo 24, versículo 10 al 16, con estas frases nosotros podemos entender y tomar el nombre de Jehová Dios en mano. Es un acontecimiento que vivía de Zerotó después de Éxodo. Versículo 11 dice, su madre se llamaba Salomir, hija de Dibri de la tribu de Dan. Es decir, una mujer, una hermana de tribu de Dan y se casó con un Egipto. Eso es su hijo y salió de Egipto juntos y estaba en el desierto por 40 años, pero un día este hijo jugaba con otros amigos, pero versículo 11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Jehová y maldijo. Hasta que el momento no había ningún pecado así, eso, los salradores tomaron, arrestaron a este hombre y llevó a Moisés, llevaron a Moisés eso y preguntó a Moisés qué debería hacer a este blasfemos. Moisés tampoco sabía nada porque no había aquel pecado de blasfemia contra Dios, eso Moisés preguntó a Dios porque él blasfemó contra Jehová y eso Moisés preguntó así y versículo 12 y lo pusieron a la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová y 13 y Jehová habló a Moisés diciendo, 14, saca el blasfemo fuera del acampamento y todos los que le huyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación es decir, poniendo la mano sobre su cabeza y apedrelo toda la congregación es decir, mata con piedras parece muy horrible y versículo 15 y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevarás su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreará hacia el extranjero como el natural si blasfemare el nombre de Jehová que muera es decir, Dios no debe ser maldecido no debe ser blasfemado y eso el que maldecía a Dios debía ser muerto es la ley de Dios y Hechos capítulo 19 versículo 8 al 20 también algunos usaban el nombre de Jesucristo para su hechicería esos fueron castigados en el texto sucedió así aquel momento el apóstol Pablo estaba en Efesos y hablaba en la sinagoga pero había un eso luego se fue a Durango para enseñar la palabra de Jesucristo el apóstol Pablo tenía gran poder por lo que y con su pañal y espirituales malignos se salían al ver este gran milagro y los magos querían hacer la misma cosa en el nombre del Señor Jesucristo y quería expulsar los demonios en el nombre de Jesucristo el 14 dice y había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto esos algunos magos y veían el milagro del apóstol Pablo y eso secretamente querían hacer eso en el nombre del Señor Jesucristo trataban de echar fuera los demonios pero este demonio dijo quien se pero respondió el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quien es Pablo pero vosotros quienes sois el espíritu malo también sabía Jesús y Pablo demonios también eso es la Biblia demonios tenían temor en Jesús porque ya sabían quien era Jesús pero ahora los malos usaban el nombre de Jesucristo y ese versículo 16 y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos es decir fui humillado mucho eso toda la gente del pueblo podía ver esto Efe es un lugar tan famoso de magia eso al ver de esa escena mucha gente se arrepentió y volvieron a Jesucristo eso luego versículo 19 así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y al echar la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata gracias a este milagro y mucha gente se arrepentieron y echaron fuera la hechicería y luego se convirtieron en Cristo cristianos también en segunda crónica capítulo 32 había la guerra había la guerra entre Asiria y Judas aquel momento el rey de Asiria Senaqueri Senaqueri baldijo y blasfemo contra Dios y luego recibió el castigo en aquel momento Asiria era el país tan fuerte por la mano de Asiria y Israel del norte también fue derrotado destruido eso y luego quería destruir hasta Judas del sur desde el principio Ezequiel enviaba cosecho para soborno para tener la paz pero Senaqueri no quería tener la paz con Ezequiel Ezequiel hacía una reforma religiosa y hacía todo lo posible con su mano pero se dio cuenta de que no podía hacer nada por sí mismo y eso luego empezó a confiar en Dios Padre y eso y aquel momento solamente estaba la ciudad de Jerusalén otras ciudades fueron conquistadas por Senaqueri y Senaqueri maldijo y blasfemo contra Dios Padre delante de Ezequiel delante de Jerusalén Ezequiel realmente respetaba a Jehová Dios y eso derrumbaba el templo de ídolos eso respetaba a Dios solamente pero Senaqueri dijo no confies el Dios de Ezequiel si confiara el Dios de Ezequiel entonces moriría todo y así menos pudiese el nombre de Jehová Dios y luego blasfemaba contra Jehová Dios directamente por ejemplo versículo 13 dice no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra pudieron los Dioses de las naciones de esas tierras liberar su tierra de mi mano tenía sentido realmente este rey Senaqueri conquistaba muchas naciones y conquistaron muchos países y los Dioses de aquellos países se doblaron delante de este rey Senaqueri eso dijo eso vosotros israelitas también no deberéis confiar en Jehová Dios otros Dioses también se doblaron se arrodillaron delante de mí eso dijo vuestro Dios tampoco podría hacer nada y así blasfemia contra Dios además de esto Senaqueri envió una carta a Ezequiel en la carta estaba el mismo contenido blasfemia contra Jehová Dios y maldecía eso y Ezequiel no podía hacer nada con su propia fuerza y eso y debía confiar en Dios Padre sin Dios no podía hacer nada no podía hacer nada eso el mismo abrió la carta de Senaqueri delante del templo de Dios y oraba eso también dijo sobre esa carta al profeta Isaías y pidió la oración eso ante esta petición ahora esta cena que no menospreció solamente a Ezequiel sino también a Jehová Dios eso Dios Padre hizo su propia obra sobre el 20 más el rey Ezequiel si el profeta Isaías y el hijo de Amos oraron por esto y clamaron al cielo y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todos valientes y esforzados y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria en el segundo rey escribió el mismo acontecimiento en el este libro dijo en aquella noche 185 mil soldados de Asiria murieron inmediatamente es decir Senaqueri menospreció a Jehová eso maldecía contra Jehová pero Jehová envió un ángel no muchos ángeles solamente un ángel eso por un ángel y 185 mil soldados murieron eso Senaqueri el rey de Asiria volvió por tanto avergonzando a su tierra además de esto después por 20 años no podía atacar más Judá del sur después 20 años después entraba en el templo de su Dios pero allí fue matado por sus propios hijos es decir la tenía la muerte miserable es decir blasfemar contra Jehová Dios era así eso tomar el nombre de Jehová Dios en vano será pecado además era gran pecado entonces Romanos capítulo 6 versículo 23 dice la palabra pecado es la muerte porque si tiene pecado es decir blasfemia contra Jehová Dios entonces no recibiría la salvación ahora entendemos con ejemplos de la religión sobre este pecado a continuación yo explicaré sobre esto entonces Dios Padre dijo que será gran pecado si toma el nombre de Jehová Dios en vano entonces porque sobre esto el pastor principal lo que se explica en tres categorías el primero la razón porque toma el nombre de Jehová Dios en vano es que no creer en Dios hermanos entre los pecadores el pecado más serio es no creer en Dios es tomar el nombre de Jehová Dios en vano significa que no cree en Dios y eso será pecador pero entre los creyentes algunos son muy cobardes o algunos sinvergüenza eso dice muy fácilmente no hay Dios no existe Dios dice fácilmente yo quiero compartir una anécdota histórica ahora Alemania ha sido reunida otra vez pero antes fueron divididos eso Alemania Oriental era un país comunista una niña y una familia vivía en Alemania Oriental esa familia era cristiana su niña su hija tenía solamente 10 años pero esta hermana debía estudiar en la escuela comunista pero los comunistas no creen en Dios Padre por lo que ellos querían eliminar la creencia en Dios que estaba en el corazón de los estudiantes es como como hacía un día y en una clase el maestro dijo niños cierran sus ojos y piden a Dios para recibir las luces entonces los estudiantes oraban entonces luego el maestro dice abre ojos no hay dulces es decir no hay Dios y así enseñaba a sus estudiantes y luego mandó a los estudiantes ahora otra vez cierra los ojos y piden las luces a los comunistas entonces los estudiantes obedecieron entonces luego y ponía las luces delante de los estudiantes y luego dijo mira no hay Dios no hay Dios es decir vosotros debéis ser fiel a los comunistas en ese ambiente un maestro dijo un maestro hizo a los estudiantes estar de pie y dijo imita mi palabra no hay Dios pero esta niña de 10 años y se levantó su mano y dijo a su maestro pero maestro yo creo que Dios está nuestro maestro estaba enfadado un poquito eso dijo entonces vuelve a tu casa y escribe la frase que no hay Dios 50 frases escribe no hay Dios eso este niño volvió a su casa y habló a sus padres sus padres también son cristianos y eso oraba juntos y luego escribió 50 veces realmente Dios está vivo 50 veces escribió que sucedió el día siguiente este maestro sabio estaba muy empadado eso dijo otra vez realmente no hay Dios escribió esta frase 70 veces y mandó a esta niña esta niña también hablaba con sus padres y luego escribió 70 veces realmente Dios está vivo eso Dios este maestro estaba muy demasiado y eso había ha sido una lucha entre una niña y maestro por lo que este maestro no podía aguantar más eso dio otro deber absolutamente absolutamente Dios no hay eso y hizo a esta niña escribir 100 veces pero ella escribió con sus padres absolutamente Dios está vivo al ver este papel este maestro no podía aguantar más eso dijo acusaré y avisaré a la policía tú y tu familia y se fue de clase eso y montando en bicicleta y pasaba en el patio ya sabía todo el pueblo este acontecimiento ese humor fue difundido en todo el pueblo eso y los estudiantes miraban a su maestro desde ventana este maestro y montaba y creía montando la bicicleta pero antes de salir de la puerta principal del patio se cayó de bicicleta eso los estudiantes salieron de la clase para ver a ese maestro pero este maestro ya murió por causa de ataque cardíaco al ver esto los niños un niño grito realmente absolutamente Dios está esos otros niños también que lo aclamaron Dios está vivo y así Dios Padre castigara si castigara inmediatamente a los que menosprecien a Dios entonces ¿qué sucedería? nuestro Dios tiene gran paciencia Hechos capítulo 8 versículo 11 dice ya que Dios perdona y con paciencia y los seres humanos pecan más hermanos si pecamos si pecamos y Dios Padre castiga inmediatamente entonces ¿quién? creo que todos los seres humanos tienen temor en Dios Padre no cometer pecado pero por su corazón no amará a Dios Padre no fue la voluntad de Dios Padre eso Dios Padre quiere ver nuestra buena actitud con nuestro libro Es decir Dios Padre quiere que nosotros podamos elegir el buen camino con nuestro libro Es decir Dios Padre no quiere forzar a los seres humanos eso ya es el mundo lleno de pecado muchas veces el pastor dijo sobre esta campaña en 2009 empezó una campaña de los ateos unos ateos del Reino Unido y dio una pancarta en el bus en el metro en Reino Unido en Escocia en Gales en 8 buses en metros de Londres ellos pusieron esta pancarta esta pancarta dice probablemente no hay Dios ahora deja de preocuparse y goza de la vida es decir ellos no quieren ver la evangelización de los cristianos para esta pancarta y campaña ellos recaudaron de dinero 5 libras de cada ateos y eso recaudaron totalmente 114 mil libras eso dijo probablemente no hay Dios ahora deja de preocuparse y goza de la vida ese humor se difundió mucho en todo el mundo muchos europeos seguían esta campaña eso más allá de Reino Unido España Italia y otros países europeos están haciendo esta campaña una organización de España empezó a poner una publicidad en sus buses en Madrid en Barcelona misma publicidad misma pancarta en Italia también empezó a poner una publicidad en esa pancarta dice la noticia mala es la que no existe Dios ahora puede ver por la pantalla la mala noticia es la que Dios no existe pero la noticia buena es la que no queremos ser Dios creo que mirando esta pancarta Dios Padre deramó muchas lágrimas con sangre empezó y sacrificando a su propio hijo y quería salvar a todos pero ahora seres humanos se está haciendo así Dios Padre es un impotente y eso podría quemar inmediatamente a todos nosotros seres humanos pero Dios Padre no quiere hacer eso Dios Padre todavía espera que entre ellos entre esos ateos puedan ser salvos oyendo el Evangelio de Jesucristo eso Dios Padre nunca llega inmediatamente por causa de esto algunos perdieron su revolvimiento pero Dios Padre todavía tiene paciencia para salvar más además quiero decir un ejemplo más un estadounidense coronel James Irwin y visitó la luna con Apolo 15 a través de la visita de la luna este hombre pudo sentir la existencia de Dios él dijo que él pudo ver a Dios pudo conocer a Dios y dio un testimonio de proceso de vuelta a tierra cuando volvía a la tierra para aterrizar su nave espacial y debía abrirse tres paracaídas pero entre tres solamente y dos paracaídas se abrieron eso y la NASA la agencia espacial norteamericana hizo todo lo posible pero no podía hacer nada en esta crisis la muerte este Irwin no podía hacer nada por lo que sin tercera paracaída él debía morir en esta situación tan peligrosa este hombre oro a Dios Dios soy hombre débil pero yo pido la ayuda de Dios omnipotente eso ayúdame dejó todo en la mano de Dios después de hora de repente apareció un torbellino gracias al torbellino la tercera paracaída que no se había abierto se abrió y eso pudo aterrizar con seguridad hasta la tierra luego este James Irwin sintió gran emoción y sintió gracia de Dios pudo experimentar la existencia de Dios y eso luego se convirtió en un pastor eso en 1972 visitó a Corea del Sur también dio testimonio aquel momento él dijo así yo realmente yo creo que todavía yo creo que aquel milagro fue la obra de Dios es decir Dios oyó mi oración y me dio torbellino la nave especial fue controlada por NASA yo pensaba así pero detrás de nosotros estaba Dios este hombre ha sido muy famoso en el mundo eso visitaba muchos países para dar un testimonio pero un día visitaba Hungría y dio testimonio en una universidad eso experimentaba sobre la existencia de Dios Padre pero un estudiante un universitario se levantó su mano y eso preguntó a este Irving este estudiante creo que era ateo y eso preguntó a este Irving 1961 y el primer astronauta Yuri Gagarin pudo viajar en el espacio cuando él veía la tierra fuera de la tierra podía ver la luz verde pero él dijo en ningún lugar había Dios él dijo así es decir él también visitó el espacio pero Yuri Gagarin dijo que no había Dios pero ¿por qué tú puedes decir que tú podías conocer a Dios en el espacio? fue la cuestión tan aguda este Irving dijo creo que una palabra muy famosa la violía bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios hermanos este coronel tampoco podía ver a Dios con sus ojos sería mejor si pudiéramos ver a Dios con nuestros ojos pero la verdad dice que si los pecadores puedan ver a Dios con sus ojos morirían ya que los ateos este ateo no podía conocer el mundo espiritual por lo que y pregunto así hermanos si ellos también pueden venir a nuestro verano y experimentar entonces no podrían preguntar así sabemos capítulo 53 versículo 1 dice dice el necio es corazón no hay Dios se han corrompido e hicieron abominable maldad no hay quien haga bien de hecho ya sabemos sobre el juicio de conciencia es decir aunque no sabía nunca huía de Jesucristo nunca sabía de Dios y algunos recibieron la salvación porque tan solo ver la naturaleza tan solo ver la ley de la naturaleza nosotros podemos creer la existencia de Dios porque las flores pueden florecer en el tiempo tan exacto y también a veces algunos árboles parecen muertos pero pueden rebotar otra vez en la primavera es decir en el orden natural toda la naturaleza puede sobrevivir y vivir y florecer cuando veamos esta naturaleza y aunque no podía huir de Dios nunca pero su conciencia dirán no sé su nombre realmente pero realmente existe el creador del mundo eso yo debo vivir con bondad antes de Dios y creador eso aunque no aprende sobre la sobre la moral y algunos viven según su propia conciencia sin 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 también era así eso a través del juicio de conciencia algunos recibieron la salvación pero el mundo ya está lleno de pecado por lo que la gente moderna no tiene buena conciencia y eso creo que casi todos casi nada podría recibir la salvación a través de la conciencia en lugar de esto y nosotros podemos oír podemos oír la palabra de Jesucristo a través de medios de comunicación eso nadie puede decir que no he oído de Jesucristo no he aprendido nada de Dios nadie puede decir así eso y en Italia en el Reino Unido hace una campaña de Dios pero ellos menosprecian a Dios Padre con esta pancarta hermanos sin Dios no podrán sobrevivir pero los seres humanos están menospreciando a Dios Padre a pesar de esto Dios Padre todavía aguanta con paciencia si pensamos en esta paciencia de Dios Padre nosotros no podríamos hacer así es decir Dios Padre está por un lado pero Dios Padre todavía está aguantando con paciencia para salvar más a demás porque les amo la segunda razón porque la gente toma el nombre de Jehová en vano porque ellos se burlan de Dios menosprecian a Dios algunos creen que Dios es esta pero menosprecian a Dios de veras nosotros seres humanos acusan unos a otros para su propio nombre es decir siempre quieren guardar su dignidad su nombre pero y a veces menosprecian al nombre de Jehová Dios ahora el creador de toda la naturaleza fue burlado por criatura entonces que grande será su pecado como le digo hace rato los que tienen buen corazón buena conciencia no pueden creer en la existencia de Dios Padre y eso siempre agradece la naturaleza cuando llueve entonces agradece al cielo cuando nieve entonces agradece a Dios aunque no sabía de Dios y con su buena conciencia puede respetar al Dios y al cielo eso será muy grande su pecado si menosprecian a Dios conociendo la existencia de Dios y pasó mucho tiempo y eso yo no puedo aplicar más sobre este tema yo continuaré en el sermón próximo lo más importante lo más importante es que eran diez mandamientos padres nos dijo que si tomamos el nombre de Jehová Dios en vano entonces era pecado pero algunos cristianos no pueden grabar este mandamiento en su corazón tampoco entiende qué tipo de pecado será el tomar el nombre de Jehová Dios en vano y es decir muchos cristianos no pueden saber esto sobre esto yo explicaré más concretamente en el sermón próximo a producto amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios la Biblia dice es decir vivir según la palabra del Padre ¿para qué? para nuestra felicidad y para ir a la nueva Rosalén nosotros debemos vivir conforme la palabra de su Padre grabando esta enseñanza y yo termino este mensaje meditando la palabra de hoy y oramos juntos Padre muchas gracias hoy yo pregué sobre el tercer mandamiento Dios es grande y es seguro de recibir la alabanza y gloria pero algunos no quieren colocar a Dios Padre sino quieren blasfemear contra blasfemear contra Dios diciendo que no hay Dios y que se quejando contra Dios está menos de Dios Padre será gran pecado además nosotros somos creados fuimos creados por Dios a pesar de eso hoy también Dios Padre está aguantando con paciencia para cumplir la exclusiva de la humanidad este corazón de Dios este corazón del Señor y corazón del Pastor nosotros debemos entender y debemos vivir con la palabra de Dios Padre para glorificar a Dios Padre ayúdanos gracias por todo un nombre de Dios Cristo Amén